este es el segundo capítulo y vamos a comenzar entonces como veis no tengo hierro voy a tener que picar un poco más y voy a intentar conseguir hierro todavía no he matado al dragón ese es mi principal objetivo matar al dragón voy a hacer otro pico más por aquí tengo otros dos pero me da igual es que me da igual voy a hacerme otro pico más porque esto se me rompe muy rápido y quiero tener suficientes picos porque voy a estar de minería un rato o perfecto perfecto hierro y creo que ya está amaneciendo pero bueno me voy a hacer casquito granito basura fuera la lava mira que bienvenido mira que bienvenido basura 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 pollo esto sí que no lo sabía sirve como material lana negra para hacer una cama si voy tirase otro bloques bloques no me vale necesitaría uno y tendría que ser el mismo color no las pruebas para hacer flechas para matar el dragón me sirve la carne poter y la tiro el brote si lo tiro esto de momento es una espirra así que no me sirve el pico oh mira mira lo que decía hierro y lo podríais ver en el directo del chat pero a ver ya está puesto o sea no puedo hacer nada el chat cuando pasan ciertos segundos ya desaparece el mensaje lo que pasa es que seguramente estaréis acostumbrados a los grandes streamers que ponen el chat en el directo en la pantalla y que bueno que como todo el mundo está comentando a la vez pues esos segundos entre comillas no pasa porque porque los mensajes se fuman para arriba yo por mí cogería un cubo de agua e iría subiendo poquito a poquito pero a mí ya se hizo de día voy a completar ya el portal y también se ha olvidado que tengo otra mesa de crafteo aquí bien y ahora con un cubo de y se me olvida la lava y ahora con el otro cubo voy quitando el agua y volviéndolo a poner como hice la última vez paso de hacerme waterdrops y volverme a morir porque no tengo cama si voy a ir a cama y quizás sí pero no, o sea, no, no, no son bloques inúteis para mí son inúteis y lo siento mucho para los que os guste esto pero bueno solo tengo dos cubos además y uno lo necesito para subir no tiro aquí sub y así se sube al estilo pro qué acaba de pasar música épica momento épico encendiendo el portal de nether tres dos uno portal en ninguno de estos biomas donde hay enemigos no tío este es el peor bioma que le podía tocar por favor no, no, no porque siempre me topoca este tipo de biomas a mí no, por favor no, 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 no no podía aparecer en un bioma normal, ¿no? tenía que aparecer justo en el bioma de los cuidas de los fantasmitas pues bueno tengo punto de respawn toma y ya tengo una flechita extra es que se pone delante del mí se pone delante de mí y luego quieren que no los veamos ah pero ¿quiénes se han creído que son? o sea no quieren que los veamos pero es que se ponen delante de nuestras narices quieren atraer nuestra atención pero luego cuando los miramos se ponen pesados y dicen que no, que no, que no se atan y encima ya está miedo del agua o sea que salí de ese bioma de ese horrible bioma hostrís, cast espera que me faltaron las antorchas y no quiero perderme vale, ¿desde dónde me disparo antes el gas? no lo sé la verdad no, no lo sé vale, sí me dejé la mesa de crafteo pero no pasa nada ¡qué susto! vale, vale, pasa, pasa qué susto me dio jolín necesito rápido me secasteo y por favor Alejandro cogele esta vez pum me secasteo pum vale, vale, vale venga, venga, venga pum pum y me sobría un lenguaje bien pum vale, ya tendría armadura completa llevo sí, la llevo vale bien voy a ponerle el lenguaje este por aquí bien métete sí, tanto ¡eh! que se me va tengo para hacerme muchos pero muchos lenguajes vale, me ha dado auxilana bueno, no está mal no está toma, toma toma, toma toma nada, ya se acabó no, creo que no hay más sí, sí, sí hay otro ahí por ahí para este lo voy a dejar encerrado eh voy a coger algo de oro que está por aquí jolín por toda acumulación de pines toma y voy a ponerme a picar esto no, tío no, 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 no toma uh nuevo nuevo desafío vamos amo, amo, amo a ver tengo tres lingotes por aquí si lo estoy venga tú puedes aquí crafteo más de esto pum vale, cinco licotitos nada más nada más oh poción a ver que me ha soltado nada flasco nada mira, 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 mira 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 tú mira tú mira tú cuidado que aquí abajo hay ari aquí abajo hay ari tengo miedo de caerme esto por aquí tres lingotitos oro ¿me trataría de ser algo bueno ya o qué? sí venga pues te dejo solo te dejo no mejor no ehm más solito vale esto me ha llegado creo que para unos ¿cuánto? unos cuatro sí, me debería llegar como mínimo para unos cuatro venga platearme espera, ve en serio venga veanme quiero ser un pigli zombie al lado no recomendaría darme algo malo vengo por aquí no, 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 no venga ya tío vamos venga mamahuevo venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga yo tenemos oro eh yo tenemos oro vamos a ver a ver si nos trae algo el piglin o algo así no te spawnió no tío no no, 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 no el spawneo o el maldito piglin y yo ahora ¿qué hago con tanto oro? uy se me ha caído ¿nadie? ¿me podéis decir por el chat a ver si lo sabéis si el saludo de Auronplay tiene copyright no sé la verdad no sé os recuerdo que si os gusta mi contenido os podéis suscribir darle like al directo y bueno todo lo que tenga que ver con eso calla, calla ahora mismo estoy volviendo al overworld y no me encontré ni un solo piglin poción de cuervo y fnifu arrojadiza esto es bueno esto es bueno esto es bueno lucha bien oye me falta comida 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 ahora solamente me puedo pensar en eso me falta comida no hay quien entienda Mike me tiene que poner a mi altura para poder atacarme ves eh, eh, eh no, 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 no no eh lo ves es que lo sabía es que lo sabía vale vi el rastro de antorchas y sé más o menos dónde está está ahí lo ves está el rastro de antorchas uff pero las cosas están aquí menos mal que me resbalé bueno, me resbalé menos mal que me no atormentizar no tampoco es la palabra no uff es que no puedo perder todo esto es que es muy valioso vale esto fuera eh esto fuera no creo que ha pasado what se acaba de esfumar no que alguien me lo explica por favor por favor ojo tío la moción era lo más importante que tenía bueno bueno no pasa nada no pasa nada voy bastante bien voy bastante bien esto no meterme nada vale vale tengo los limotitos aquí hierro uy me olvidé el casco tengo la armadura completa recuperé mis cosas y tengo una oveja no duerme duerme vale tengo aquí algunos vale no la ballista no sé cómo es el crafteo no sé no me parece mejor lo dejo eh qué más carbón tengo 28 de carbón claro claro la comida comida necesito comida la he prestado yo de volver al nether pero no tengo por eso mismo vine what se me ha bugueado aquí una flecha tengo una flecha en la cabeza y se me ha bugueado eh dónde está el pollo uh cuatro caballos pena que no tengo una montura bien hierro venga hierro 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 venga hierro hierro bien ya tengo hierro mmm puedes subirte por favor vamos se subió pum 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 vamos y me dio nada absolutamente nada sí creo que sí a ver tendría el cubo de agua bueno pues acabaría el directo con muchísimas muchísimas cosas lo que sí necesito más caro bien soy Alejandro UCH suscríbete dale like al directo o al vídeo depende de dónde estar donde lo estés viendo suscríbete dale like y gracias por ver bye un saludo